buenos días como están hoy todavía dolorida del pescozo aquí cuando le hago así para agarrarme el pelo me duele este hueso me voy a arreglar qué hora es van a ser la una o ya es la una este tengo que ir si se cojo esta leche estos niños no me piden leche y ni se toman y me lo dejan a lo que quiera pero este a las 2 como las 2 45 mi sobrino está aquí lo voy a llevar a su casa como las 2 45 que tengo que ver a mi mom a las 3 en la tienda porque vamos a ir a comprar todo lo de en la fiesta la comida el pozole todos queremos hacer el pozole de grano like el que está seco que remoja sino el maíz grande no sé cómo se dice más mexicano pero si mi mamá tiene el maíz no tenemos que comprar maíz ay como hace ruido mi mi throat ay pero si so mi pelo se ve rojo verdad no pensé que me fuera a salir así de clarito porque él se miraba café la y café café y siempre cuando te lo pintas la y café sale café pero ese se ve como el rojo sabe como y todavía me lo quiero pintar más pues quiero tener el color que yo he querido y me dan ganas de comprar beach y beach mis juntas like nomás como así de las puntas para cuando me lo enchine nomás se vean en las puntillas con fuera sino así es la cosa que mando un mensaje va a hacer César nada que me quiero saber lo que estamos haciendo me voy a arreglar y nos vemos ya que me acabé de arreglar pues ya me arreglé nomás me falta ponerme el labial miren según la enchinadora me lo enchiné y ni parece y lo dejé por mucho rato pero estoy tan nerviosa ahora no, mirenlo Sebastián su gorrito pero ya estoy cocinando van a ser las dos y quiero dejar la comida ya hecha por si César llega antes que yo ya está todo listo también voy a fruirle unos frijoles ay, tengo mucho sueño oh, que he quemado aquí se hace tortillas pero me quemé mi dedo enchinándome el pelo y me arde bien feo quiero ver como se mira el pelo afuera van a decir que como jode y como hablo de mi pelo a mi me gusta mucho la verdad me gusta muchísimo pero ya se me quedó 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 pero ya me traje mi sobrino hace rato porque ayer quería venir a mi casa pero ya era tarde y su mamá ya su papá no lo dejó pero me lo traje ahorita para que juegue con Sebas pero ahorita que me vaya a ver a mi mamá lo voy a dejar en la casa porque de por fin con dos niños los míos ando a regaña y regaña imagínate con un tercero me va a dar el patato me hubiera gustado que César llegara primero y ya que se quedara con los niños para ir a gusto con mi mamá pero it ain't gonna happen you know what I mean ya llegué aquí a comer con mi mamá y ya acabamos y ya acabamos y ya quedamos con sueño I know después de trabajar y con una buena comida su sueño y yo no le damos la taco pizza porque esta es la única que comemos aquí ¿eh? yep ya estamos nos vamos a ir a la tienda a comprar todo yep que flojera oh, tiene Tinkerbell ahí en su besa? yeah estamos aquí en la tienda miren mira pork fat skin on frozen estamos buscando cuero para para el pozole miren aquí venden macas enteras este pobre puerco hice un agujerito para poder respirar pobrecitos pero bien que me los como, ¿verdad? y pagas a uno de ahí a terminar atrás miren nomás digo a mi mamá que tanta cosa para una niñita de seis años esta esta es mucho pero no hay otra chiquita dije yo quería una chiquita pero no hay y luego estos que son estos son lonjas oh, back fat síguenle pegando a ver si hay ya tengo un rato aquí en la casa ya son las ocho de la noche estoy viendo Little Woman Atlanta ni sabía que iban a salir con otra temporada como sale en Lifetime nunca miro Lifetime como ibas a ver pero y saben que lo más curioso es que yo estaba viendo un programa de repente se cambia el canal solo y digo what the hell like mire y le puche el al control solo que coincidencia es que se cambió en ese canal cuando estaba el show solo así me enteré y me quedé like mire el Little Woman Atlanta dije ese episodio es nuevo y ya me fijé dice a new episode new season premiere dije what quien más mira Little Woman Atlanta y Little Woman Atlanta empieza next week so I'm excited porque no tenía nada que ver y ahorita estoy viendo oh my god it's so cold anyways les quería platicar de algo estoy frustrada como si se llaman frustrated como enojada like ahorita estaba platicando con una de eso pero no ven que yo les digo que estoy en un support group de facebook y este lo que me gusta de ese support group es que es you know preguntas preguntas confidenciales y cosas así porque se supone que no conoces a nadie ahí so y no puedes preguntar cosas like nadie te conoce y este nada me enfada más primeramente hay una una señora que vive aquí en aquí mismo en mi ciudad donde vivo no sé cómo me halló ella en ese support group a lo mejor ella también estaba ahí como yo y no nos metimos al mismo pero ella es de aquí y también hay un support group de aquí donde vivo y este ella está ahí anyways el punto es que me conoció por ahí me miró ahí en el support group de aquí y ahora ya que me mira en el otro siempre me comenta cosas y no es fine pero a veces yo quiero preguntar preguntas que no quiero que nadie sepa preguntas personales y no me gusta preguntar a otra gente que está en mis zapatos y no en mis shoes que tienen experiencia de lo mismo que estoy pasando que obvio ella también pero el punto es que yo hago preguntas ahí confidenciales que no quiero que nadie más sepa esa señora no la conozco pero vive aquí y si pregunto como hay que decir que quiero hacer una pregunta de fumar marihuana no estoy no estoy preguntando fumar marihuana pero nomás es lo único que me entra a la mente pero es como algo de vergüenza no creo que sepan ni fumar marihuana pero voy a preguntar y ella mira y like que me dice que no le voy a ir con el chisme a la doctora like oh yo mire una persona en mi support group que fumar marihuana like yo no estoy diciendo que fumar marihuana ni pregunté esa pregunta nomás lo estoy usando como un ejemplo para que no me vayan a empezar a decir cosas pero and it's like it annoys me porque digo ahí hace ratito hice una pregunta de algo personal no les voy a decir pero que no quería que nadie supiera y se me olvidó que ella estaba ahí porque estoy en muchos support groups y no me acordaba en cual y nomás ni me acordaba y nomás me metí a ese y pregunté la pregunta pues quien salió luego luego así ella y yo me quedé like oh my god dije se me olvidó y tuve que borrar el comentario nomás porque me da coraje porque digo no quiero que nadie de aquí mire las preguntas que yo hago ahí o like o también como like suscriptoras yo sé que unas quieren seguirme pero es que a veces yo quiero hacer preguntas que no quiero que nadie sepa son personales y se supone que es confidencial y yo quiero sentirme a gusto pues yo tengo muchas preguntas también como cualquier otra persona y pues a veces prefiero que nadie me conozca ahí pero ahora ya con esto ahora ya siento que no puedo preguntar nada o la bloqueé porque luego me contestó ahí y yo dije ojalá yo no la conozco yo no sé si cuando vaya a su cita va a decir oh yo mire una muchacha que también se hizo la cirugía aquí y que dijo que esto y otro like no quiero que yo no la conozco a lo mejor no dice nada pero nomás it bugs me de que no puedo estar a gusto ya ni hacer preguntas porque hay alguien que me conoce like you know what I mean like a veces me dan ganas de abrir un profile de mentiras y meterme ahí para hacer todas las preguntas que yo quiera sin ponerme nerviosa de que alguien me va a conocer o algo así pero ya le dije a mi hermana oh my god dije esta señora siempre me anda comentando ahí y dije hice una pregunta like personal que no quería que ella supiera bueno pues ni la conozco en persona nomás sé que vive aquí pero le dije you know no quiero que like hacer preguntas y que alguien que viva aquí you know que conozca a mi misma doctor vamos con la misma doctora dije que le vaya con el chisme dije porque you never know you know pueden ir y decirle oh pues que una persona que también se lo ha sido y que le diga la doctora quien y que diga oh que la traigo en facebook mira ella y like you know what I mean like nomás quiero que sea privado like so now siento como que ya ni siquiera puedo preguntar nada ahí tampoco y you know like tengo muchas preguntas así como cualquier persona si tú te das una cirugía tienes muchas preguntas hasta preguntas personales que te daría vergüenza preguntar like para eso es el support group pero ahora siento que no puedo hacer nada de eso porque hay gente que me conoce ahí so la bloqueé para que no me mire y yo sé que vas a ver que la bloqueé por esa pregunta pero es que es annoying yo quiero hacer preguntas a gusto sin saber que hay gente que me conoce ahí prefiero que sean una bola de extraños que nadie me conozca nadie sepa quien soy para yo preguntar lo que yo quiera me salió un grano en la nalga es normal hay cosas así personales pero ay nomás estaba la corta frustrada como diciendo oh god ya ni siquiera puedo hacer preguntas y van a decir ¿qué preguntaste? no es personal ok es personal esto como que tengo negro aquí no tendré tinte o me metí un jodazo ay ay anyway ya voy a seguir viendo mi pequeña mujer en la nalga este ya compré todo lo de la comida ya todo lo de la fiesta ya lo compré lo único que me falta es comprar sodas como para los drinks sodas y César va a comprar más cerveza porque nomás compró no compró suficiente la otra vez hoy las piñatas no sé si agarrarle una grandotota o agarrarle dos porque ya ven que si es una y los niños están en fila y los primeros tres la quebran pues pobrecito los demás ya no les tocó eso siempre es tener una segunda piñata y ahí mi mom se va a venir mañana saliendo de trabajar se va a quedar a dormir aquí en mi house para empezar a cocinar las dos para empezar a cocinar todo al día siguiente y no temprano el sábado y este que más que más que más que más que más siento como que iba a decir algo no me acuerdo que mañana tenemos que ir al shop donde va a ser la fiesta y tenemos que limpiar bien y poner las mesas y todo para ahí al día siguiente que vayamos pues ya está todo listo y luego mañana van a llevar el brincolín ahí con mi hermana o tenemos que estar ahí para firmar y todo el contrato el brincolín y todo eso y así para que los de ellos brinquen lo que nosotros limpiamos y organizamos a ver cuánto trabajo y le digo a mi mam tanto gastadero de dinero y tanta cosa que hace uno para una niñita de 6 años pero ¿saben qué? vale la pena porque mi hija está tan feliz de su cumpleaños todos los días faltan 4 días faltan 3 ahorita está nomás faltan 2 duermo 1 y nomás va a faltar un día más y le digo sí like she's counting down está tan emocionada la miro y hasta a mí me da emoción por ella porque digo mi hija está tan excited eso vale la pena todo lo que hace uno y no el esfuerzo que hace es todo el gastadero de dinero todo vale la pena nomás para que veas a tus niños felices ya y también a a Sebastián pues le voy a hacer su fiesta Sebastián es su cumpleaños en septiembre y mucha gente no sabe pero Emily's cumpleaños es en enero 17 pero les dije que no se lo celebré porque el tiempo está muy feo la pobrecita mija le tocó en un tiempo muy feo nacer donde está lloviendo está nublado frío horrible el clima no le puedo hacer fiesta no lo puedo hacer aquí adentro en mi casa está muy chiquito ni la yarda soy con mi hermana ahorita está más o menos frío todavía pero en el día está bien bonito puedo poner blink o blink pueden estar afuera jugando por eso es que me esperé hasta marzo pasar el cumpleaños porque me espero hasta que esté spring cuando esté bonito los días por eso es que me dilaten hasta el cumpleaños pero pensé que ya les había dicho eso pero a una gente me ha preguntado que cuando su cumpleaños que si es este mes y les digo no fue en junio en enero yo creo que me voy a despedir ahorita me tengo que dormir porque mañana me tengo que ir a comprar lo que me falta que son las sodas la cerveza las piñatas y todo eso ya me voy a dormir ojalá que les haya gustado y nos vemos en el próximo bye ¡Suscríbete al canal!